Arrocha, arrocha Si ella, ella, baila así ¡Para vivo el chambarre! Y a ver los novios que salgan el torito y que le prendan nombre Esa es la tradición, arriba en las casuelas se llama el son de los moros Que me suene bonito, llegaba los moros, los moros, los moros y dice Y a mi amigo, señor Vicente Carlos Villar y la gente de los povos alumnos Mirma Caben ¡A la Pequeña de Lili! ¡Saluditos! ¡A la Pequeña de Lili! ¡Saluditos! ¡A la Pequeña de Lili! ¡A la Pequeña del Andrade! ¡Canver! ¡Gracias! 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 ¡Y qué bonitos! Los bonitos llegaron los 12 pares de Francia que les unen los peces que van a entrar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!